Recientemente te saliste del grupo Los Leones, de Los Leones NYC, ¿me puedes dar detalles de por qué decidiste retirarte del grupo? Pues mira, ¿cómo yo puedo decir esto sin darle atención a gente? Yo creo que no se la merece. No, no, no es necesariamente no hablarla abiertamente. Te voy a decir la verdad. Mira, si no fuera porque al día de hoy yo trabajo con Picante DMV, yo diría que la experiencia fue una pérdida de tiempo. ¿Y por qué? Porque tú sabes que algunas veces tú, a lo mejor cuando tú te estabas criando, tú te pasabas con un chamaquito y tu mamá te decía, no te conviene. Y un primo te decía, ese tigre no te conviene. Y tú dices, ¿será? ¿Me entiendes? Y después pasa el tiempo y tú dices, ¿verdad? Este tigre no, este tigre no de nada. ¿Me entiendes? Así es como yo me siento con mucha gente que en algún momento, tú sabes, nosotros hacíamos música juntos porque te voy a decir la verdad straight out, no porque trabajes conmigo. Este, la persona con mayor talento de todos los que yo conocí en Los Leones, Picante DMV. A nivel de música, este, a nivel de escritura de música gustable. Picante DMV es el tipo que tiene más talento, mayor capacidad de escritura. Este, es un chamaco que constantemente está trabajando, es un chamaco que no necesita, este, tener la aprobación del otro por saber que es lo que él está haciendo, lo está haciendo bien, a diferencia de otra gente en ese grupo. A diferencia de otra gente que, este, tienen una necesidad emocional de que lo aprueben. Entonces, eso los lleva a tener como, inseguridades y envidia, este, y competencia innecesaria, con gente que hasta estaba trabajando con ellos. Entonces, este, te voy a decir la verdad, eh, el pasado no se puede borrar. Eh, nosotros hicimos un, hay un disco entero hecho, los Leones tienen un disco entero hecho, para el que no lo quiera creer, este, eh, la mayoría de esas canciones, si no todas, menos una, son creaciones mías y de Picante DMV. A nivel de coro, a nivel de temática, esas canciones, la mayoría o son mías o son de Picante DMV. O sea que, yo me siento como que yo, en una cuestión que es nueva para mí, porque el rap es nuevo para mí. Y mucha de esa gente llevan diez años en la música, ¿me entiendes? Y yo me, yo me siento como que yo entré a la cancha, dije, a trabajar con gente que son veteranos. Y, y yo terminé como, 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 a working them. Como que yo trabajé más que ellos, ¿me entiendes? Como que no dieron nota, no enseñaron nada, no hay, ¿qué fue lo que hicieron? Tú sabes, ¿dónde están? No, 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 no trajeron nada a la mesa. O sea, yo me siento como que, terminé yo siendo un faro para gente, ¿me entiendes? Tan oscuro esa gente. Te voy a decir la verdad, tan oscuro. O sea, dígase que tú, el detonante principal fue que tú has puesto más el grano de arena. No, mira, el detonante principal es la envidia y la mala fe. ¿sabes? Porque, eh, tú empiezas trabajando con gente bajo la premisa de que están trabajando por un bien común, ¿me entiendes? Pero entonces en el proceso tú te das cuenta que hay gente que tiene planes escondidos, este, eh, y esos planes, muchos de ellos dirigen hacia, hacia, no al beneficio tuyo, sino al beneficio de ellos, pero no al beneficio de ellos meramente porque ellos se lo ganaron ese beneficio, sino al beneficio de ellos metiéndote el pie, ¿me entiendes? Porque hay gente ahí que quieren llegar a la meta, no corriendo más que tú, sino metiéndole el pie a tu al que está al lado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es ganando... ¿Quién es esa persona? Hay pilas de tigres que son así, mi hermano. Los leones tenían en algún momento siete, ocho miembros. Hay pilas de gente que son así, créanme. Pilas de gente. No hace falta el nombre porque ellos saben que es la que hay, ¿me entiendes? Así que no hay ni que, no hay ni que mencionar el nombre. Yo te puedo decir que de verdad, a pesar de todo eso hay un álbum, hay muchas canciones buenas, que no van a ver la luz porque en verdad yo no quiero que ese álbum salga. Honestamente hablando. ¿Y por qué? Porque de verdad yo quisiera que tú no me hubieses preguntado esa pregunta, te lo juro. Yo quisiera que eso se borre de la historia. Que yo cregué con esa gente. No, que yo cregué con esa gente, ¿me entiendes? Pero está en el récord de que tú has trabajado con ellos. ¿Me entiendes? Entonces... O sea, eso es algo que no se puede ni siquiera dejar desapercibido eso, bro. Es lo que te estoy diciendo. Si yo tuviera el poder, yo lo borraría de la historia. Pero ya eso pasó, así que... Seguir trabajando, ¿no crees? Seguir trabajando. Hay un álbum, muchas canciones buenas, que lamentablemente el público no la va a poder escuchar porque... ¿Cómo se llamaba el álbum o se iba a llamar? Pues mira, el álbum, nuevamente, salió de aquí. La idea se iba a llamar La Manzana está segura. Porque la idea era que... Nueva York, La Gran Manzana, La Manzana está segura en el sentido de que el rap de Nueva York, el rap de La Manzana, está seguro porque nosotros estamos haciendo ese... Tú sabes, nosotros estamos manteniendo ese rap vivo. Claro, claro. Este... Pero... Nada, eso ya no... Eso no... Eso no va a salir. Y... La envidia... Pero cómo puede... Yo no entiendo. Hay cosas que no me caben. O sea, es como un grupo... Que comenzó con el pie derecho, que hubo aceptación, la gente... O sea, ya veía ya los flyers con los nombres de ustedes, como colectivo. O sea, que... Venga y se detone. Una envidia. O sea, si el beneficio es para todo el mundo como grupo, ¿no? Pues lo que te quiero decir, que hay gente que quieren llegar a la meta, y no es... No es... No es con su propia fuerza. Es haciendo quedar al otro mal, es metiéndole el pie al otro, ¿me entiendes? Entonces... Este... Yo soy nuevo en la ciudad de Nueva York, y lo que llevo son cuatro o cinco años viviendo en la ciudad de Nueva York. Este... Todos los miembros... O... La gran mayoría de los miembros de Los Leones, son gente que llevan aquí por lo menos diez años. Este... Se conocen a más gente. Este... Y... Mucha gente se que me ha acercado y me dice, a fulano, ten cuidado con fulano. Claro que yo no conozco a nadie aquí, tú sabes. Yo no le prestaba atención a eso, yo no conozco a nadie. Y volví a otro y me decía, fulano, ten cuidado con fulano, que fulano... Y yo no... Pero, tú sabes, muchas de esas advertencias terminaron siendo ciertas, tú sabes. Este... Hay gente que... No voy a decir que quieren subir, porque no van a subir, no van a ir para ningún lado. Porque es que están enfocados en otros raperos. Tú sabes, yo soy del tipo de rapero que a mí no me importa lo que otros raperos piensan de mí ni de mi música, porque mi música no está hecha para ustedes. Por favor, no la bajen. No la escuchen. No es para ustedes, es para el público. Si a usted no le gusta una canción mía, qué bueno. No es para usted, es para el público. Entonces, hay mucha gente en ese grupo que lo que quieren es la aprobación de otros raperos. Quieren que otros raperos les digan, diablo, tú estás duro. En vez de entender que en la ciudad de Nueva York hay ocho millones de personas y que la música que usted tiene que hacer la tiene que hacer para el público, ¿me entiendes? No para otros raperos. No para otros raperos. Entonces, como muchas, tú sabes, como en situaciones, vamos a decir que fulano trajo un verso. Y a mí en lo personal, quizás a mí no me... nada. Esa persona se va a quillar conmigo porque... Porque tú dices tu opinión personal sobre un tema, ¿no? Quizás, pero que no importa mi opinión personal porque tú no estás haciendo eso para mí, tú lo estás haciendo para el público. O sea, aun si a ti no te gustó mi opinión, saca el verso, tíralo para adelante, ¿me entiendes? Y viceversa, va a venir la gente quizás tratando de tener una opinión sobre algo que yo hice y pretendiendo que porque ellos tienen una opinión sobre lo que yo hice, yo no lo iba a sacar. Pero que no está hecho para usted, está hecho para el público, ¿me entiendes? Si... si yo como rapero encontrara a otro rapero en español que dijera las cosas que yo quiero decir, yo no hiciera música, te lo juro que yo no hiciera música. Porque ya le está diciendo lo que yo quiero decir. Pero como lo que yo quiero decir no se ha dicho o no está siendo dicho, por eso es que yo hago música, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ese tipo de dinámica lamentablemente, tú sabes, desembocó al grupo. Pero que no hay nada que lamentar porque en realidad, tú sabes, yo estoy haciendo música, yo estoy activo. En cuatro meses, tres meses de mi partida, ya yo tengo un disco completo con Picante. Nosotros tenemos un disco completo, que va a salir en las próximas quizás dos semanas. ¿Me entiendes? O sea que nosotros trabajamos más, nosotros trabajamos más rápido que todo el mundo. Y ustedes van a ver que son canción origineta, con letra original, coro de verdad, ¿me entiendes? Entonces eso no importa. Y tu opinión con Picante. O sea, tú sabes más o menos por qué él se salió del grupo. Este, eso es una cosa que él te va a tener que hablar él mismo, ¿me entiendes? Este... Sí, eso sería bueno que tú solo preguntes a él, que él hable por él mismo. ¿Me entiendes? Sería bueno que tú le preguntes a los demás también su versión. ¿Y con Isaac Flores no hablas? Con ninguno, mi hermano, con ninguno. Tú sabes con ninguno. Wow. Con ninguno es cero. ¿Me entiendes? ¿Y por qué? O sea, ¿terminaron tan mal las cosas? No, terminamos bien. Tú sabes que hay una canción que dice que hay que cortar por lo sano. Así fue. Se fue lo malo con lo sano, para dejarlo ahí, para que no dé cangrena. ¿Me entiendes? Porque no hay problema. Pero no tengo comunicación con ninguno, ni la quiero, no me llamen. Pónganse en hacer música, enfóquense en la gente, que la gente está... Tú sabes. Hay un público sediento que necesita que el Nueva York, que la cuna del rap, del rap, es Nueva York. Y todavía a la hora de hoy, no hay una escena... Hay una escena, porque no voy a ser injusto. Hay mucha gente trabajando, mucha gente trabajando, incluyendo a esa gente de los Leones, mucha gente trabajando. ¿Como cuál? Este... Pila de gente, pila de gente trabajando. Este... Los nombres son infinitos. Este... Pero... todavía no hemos alcanzado que al rap de Nueva York se le dé un reconocimiento internacional. Entonces, tenemos esa tarea, ¿me entiendes? Y en ese sentido, eso es lo que yo digo. Vamos a dejar de estar mirando pa'l lado, vamos a mirar pa'l frente. O sea, eso es lo que tú crees que se necesita como para que... Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo. Así que el que se quilló, si me escribió una canción, perdió su tiempo. No estamos en ustedes, de verdad. De verdad, de verdad que no estamos en ustedes. No le vamos... No le vamos a dedicar tiempo. ¿Me entiendes? Si es un problema personal que usted quiere, entonces ya eso es diferente. Eso lo vamos a manejar en su momento, ¿me entiendes? Pero musical no lo vamos a tener. O sea, que si usted escribe una canción, créame que no va a tener su respuesta. Porque estamos pa'l público, no estamos pa' raperos, ¿me entiendes? No estamos pa' raperos.